Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo mi rutina de mañana para ir al trabajo. Obviamente a esta hora de la mañana no hay salud, pero bueno, esta rutina está recreada. Lo primero que hago es coger la ropa y vestirme porque hace mucho frío. Y normalmente suelo pensar lo que me voy a poner la noche anterior porque si no me paso 3 horas delante del armario y voy tarde. Luego paso directamente al baño, me lavo la cara para despertarme un poquito, me hago mi rutina facial, me maquillo. Y me peino un poquito sobre todo el flequillo. Normalmente no me hago mucho en el pelo, pero sí que me paso un poquito el secador o la plancha por el flequillo. Mientras tanto, aunque no se vea, me suelo echar un café y me lo voy tomando mientras me preparo para así terminar de despertarme porque si no, no soy persona. Luego paso a ponerme los accesorios que últimamente me está dando por los anillos. Y me he hecho 3 litros de colonia. Este es el outfit que escogí para ese día. Y esto sí que es verdad que no lo hago todos los días porque a veces voy tarde, pero cuando voy bien de tiempo me gusta dejar la cama hecha porque así me da la sensación de que está todo como más recogido y organizado. Ya lo último que hago es prepararme el bolso y la nevera porque como en el trabajo, normalmente el bolso lo tengo prácticamente preparado, solo tengo que echar la botella de agua y poco más. Lo cojo todo y me voy corriendo al trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!